¡Wow! ¿A dónde se fue? ¡Lo perdimos! ¡Ay, rayos! Aún jamás hallaremos Playa Tiki. ¡Lástima! Hemos buscado por todos lados. Hacia el norte, hacia el sur. Por este lado y por aquel. Procuramos para el norte y para el sur. De este lado y al otro. ¡Ac 190, hacia el sur. ¡De esta leña y hacia delante! L Supreme St, en el norte y hacia el sur. ¡Y por este lado! ¡Y por este lado. ¡Flútra presión para el nines! ¡Cierto, rápido! ¡G intensive, mi propia haja! ¡ wie en Italia! ¡oh, aquí! En el sur y oeste. ¡Bien y nosotros vivimos y Nosotros vivimos. ¿Dónde puede estar? ¿En dónde queda? ¿Dónde está Playa Tiki?